Cracks, bienvenidos a otro video aquí en el canal de Kazumi Yo soy Kazumi y aquí tengo a mi lado a Jacob del canal Hola amigos, ¿cómo están? Del canal de Funifaces, así es, y es youtuber, también es youtuber Entonces, vamos, estamos haciendo ahorita una pequeña colaboración Espero que les agrade, espero que les guste Y como ya vieron aquí abajo, les vamos a hacer algunas bromas telefónicas a algunas personas La primera broma telefónica consiste en que le vamos a hablar a un youtuber aquí de Cancún Bueno, obviamente nadie de ustedes lo conoce Con trabajo nosotros lo conocemos Bueno, el punto es que le vamos a hablar a un youtuber que se llama Redex Redex Supremo Y le vamos a decir que somos de un partido político Y que nos interesan sus servicios como... Como empresario Como empresario Así que vamos a ver cómo nos va en esta broma telefónica No te vayas a chiviar, güey, es broma ¿Estás muy ocupado, güey? Sí, voy a salir Oye, nada más te llamaba rapidito, güey, es que estábamos grabando aquí con Kazumi Ok, mira, el detallito es que ahorita estamos grabando con estos chavos Y de repente unos dones se nos acercaron, güey, y nos dijeron que qué estamos haciendo y qué estamos grabando Y ya le platicamos, güey, y resulta que pues igual están buscando como que personas para una campaña, güey Creo que son un partido político Y la neta, pues yo no sé nada, güey Pues se me ocurrió en primera instancia llamarte a ti para que tú hables con el don, güey A ver si ya quedas como en algo pues más concreto, güey Y a lo mejor ya se arma algo chido, güey ¿Dijeron algún mínimo de personas? O sea, de los que participan? Que según dijeron que ya contactaron a otras personitas que son influyentes aquí de la ciudad Quiero que quiera hablar contigo el don, pues que te llame para eso Nada más rapidito, güey, para que quedes en algo concreto con él, porque... Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Habla del señor Julián Alfaro Me dice aquí... ¿Cómo te llamas, hijo? Freddy Tú eres un chavo que siempre está como rodeado de empresas Somos un partido político, no sé si has oído de partido enriquecedor nacional de extranjeros Es un nuevo partido político Estamos llegando a Cancún porque nos dimos cuenta que Morena pues es un cambio verdadero Y Freddy nos dice que tú sabes mucho de esto de empresas que ya vas a llegar a Japón y Argentina Ah, bueno, eso es algo que en la descripción lo puso, o sea, no voy a llegar yo, voy a llegar a mi página Pero te vas a hacer contenido exclusivamente para allá Ajá, sí Pero yo no viajaría Déjame hablar, entonces queremos ver si... Entonces, ahorita me tengo que retirar, es un motivo importante ¿Qué puta madre le pasa a este cabrón, güey? Ya le dije a Jacob y que me vas a hacer su Facebook, correo o algo así Ah, ok, ok, nomás una última cosa Eh... Eh, hasta luego, sí, que no puedo que ni con la llamada Ah, la verga, la verga Y ahora vamos con la segunda broma telefónica Esta broma telefónica se la vamos a hacer a otro youtuber aquí de Cancún Eh, su nombre es Jesús Flores, es del canal de Chocolate Fresa Le voy a decir que tengo un familiar gay, no sé, un tío gay Y que es una persona que se deprime mucho porque la sociedad no lo acepta como es y bla 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 Para preguntarle si él quisiera ser mi pareja gay Para que así mi tío vea que es normal en la sociedad Y ya no se deprima Entonces vamos a ver cómo nos va No contesta ¿Bueno? Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Kasumi? Sí Ah, ¿me los dos? Sí, sí, sí Eh, es Jesús, ¿verdad? Sí, yo estaba, eh Ah, ¿qué onda? Oye, te hablaba para pedirte un favorzote, a ver si pudieras Ya le hablé igual a otros chavos, pero no me quisieron hacer el favor Bueno, ahorita te cuento ¿Tienes tiempo para que te cuente ahorita? Sí, tengo Es una, es algo un poco íntimo, pero que ya se salió un poco de control en mi familia Fíjate que yo tengo un tío que es gay Entonces mi tío no se acepta como es, pero él ya tiene una pareja Entonces no se lo quiere decir a nuestra familia Soy el único al que le tiene confianza en la familia Y como pues eso me lo dijo, entonces nadie más de la familia lo sabe Y se deprime mucho Entonces le dije que lleve a su pareja este sábado en una reunión que vamos a hacer Y ya que toda la familia lo vea Ajá Entonces te quería pedir a ti, no sé, bueno, y me dijo que sí lo iba a hacer Pero yo le dije que para que estuviera en confianza conmigo Yo le dije que también me sentía un poco, no sé, desorientado sexualmente Y le dije que no sabía yo si era gay Pero se lo dije nada más para que no se sintiera mal Y que no sintiera que era el único de la familia que era diferente Entonces le dije que igual yo iba a llevar a mi pareja Pero yo no, pues no, obviamente ni siquiera, no, no tengo pareja ni nada Entonces te hablo para preguntarte si te gustaría hacerte pasar por mi pareja Por favor, es que no quiero que se deprima ni nada Aparte solo un rato, no va a haber nada de besos ni nada Máximo una agarrada de la mano, una nalgada Entonces no, a mí sí me hubiera gustado pues que tú fueras mi pareja Solo tan siquiera de mentiritas Porque sí, no sé, como que me siento más en confianza contigo Y aparte como tú ya estás experimentado en una relación Pero pues igual si no quieres pues ya ni modo Voy a ver si puedo contactar a otro Porque sí le dije Bueno, oye ¿Qué tal? Este, te quería decir también que esta es una broma para mi canal No te la creíste del todo, entonces o sí te creíste una parte? ¿Te creíste una parte o nada? No, al principio sí güey, dije Me sacó de onda porque pues o sea Aunque nos conozcamos no tenemos así como que esa La confianza Ajá, la confianza güey Y ya luego así como que lo voy a creer Pero digo Ajá, sí Ok ¿Algo que va güey? ¿Algo que quieras decirle aquí a la cámara? Saludos a todos los castuminianos o como les llaman a tus seguidores Cracks Y bueno cracks Eso ha sido todo el video por hoy Esas fueron las bromas telefónicas No estuvieron tan chidas Ya sé Lo lamento mucho Pero este Esta persona pues no sabe hacer bromas telefónicas Aún le falta Te falta güey Es que hay que estudiar más Sí, pero fueron hechas Discursos güey De bromas telefónicas güey Sí güey Hay que tomar diplomados Sí güey Pero fueron hechas con el corazón güey Que eso es lo que importa Entonces pasen su canal Se los voy a dejar en la descripción Y también va a estar apareciendo aquí En su En su cara En su hermoso rostro Ahí va a aparecer Si le dan click Ahí lo van a llevar Ahí los va a llevar Este Algo que les quieras decir A los cracks Adiós guapos Nos vemos En la próxima Chau Chau